Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he ido en el canal y en este caso os traigo a Bonnie, me la habéis estado pidiendo mucho, que la actualizara OP8 y demás. Tenéis la guía completa en el canal, que la dejaré pineada por aquí, que hice de Bonnie en OP7. Y, bueno, tenía que traer una actualización de deck de OP8, pero quería pulirlo más, he estado probando, he estado testeando muchas cosas. El meta, la verdad, es que no es el que mejor te viene, la verdad, hay negro hasta en la sopa, es bastante asqueroso, la verdad. Y he estado probando muchas cosas, he estado cambiando la lista, he estado subiendo copias, bajando copias, probando distintos arquetipos, probando ideas locas. Y por ahora, a la lista a la que he llegado y que mejor me está funcionando es esta cosa de aquí. Sigo habiendo cosas que me están bailando, que lo que os recomiendo es que pilléis esto como base, probéis vosotros y lo ajustéis a vuestro gameplay, a vuestros gustos y demás. Pero como punto de partida creo que está bastante bien. Cosas que dudo, por ejemplo, Rosinante de 8, si a 4 o a 3. Exdray, que podría también ser una carta bastante decente y con una respuesta a varias cosas, sobre todo al Kuzan, bastante buena. Pero no sé, aún estoy acabando de darle, pero bueno, faltaba poquito para el regio de Madrid, me lo estabais pidiendo y es como un... Mira, esto es lo que tengo por ahora, luego probablemente a futuro actualice con algún cambio que le meta al deck al final. Pero como punto de partida me parece que así está bastante, bastante bien. Cosas así que he metido, el último cambio que he hecho ha sido meter esta Carrot y me parece de lo mejorcito que he podido meter. En el matchup contra negro hacer turno de 8 dones de Rosinante Carrot para luego habilitarte el de 10 de Doflamingo perfecto es buenísimo, es de lo mejorcito que tienes. También, obviamente, en vez de Carrot, si es Cavendish, pues no pasa nada. Pero esto lo que te da es una consistencia de que ya hay dos cartas que te valen, que entran muy bien en este combo y funciona bastante, bastante, bastante bien. Se podía cargar un poco más de costes 5, como ya hemos dicho, pero bueno, por ahora la lista está así, a esperas de posibles modificaciones, que ya digo no está cerrada. Y esta lista es para OP8. En 8-5 cambia bastante el asunto, cuando Flamingo y demás hay que volver a tocarla, pero en otra dirección. Pero en 8 puro, algo de este estilo me parece que es lo que mejor funciona y lo que más posibilidades te da de salir más o menos bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Keith contra negro, Ice Age y ya estás fuera. Sí, puedes meter Rosinante, pero si tiene un Jack en mesa, que no es algo muy raro, gira Rosinante muerto y tú ahí, ¿qué haces? Te gira el Jack, Rosinante ya está muerto y ya no tienes defensa ninguna. Te hace, por ejemplo, el ST14, Ice Age o cualquier reductor Sanji o cualquier combito de lo que tiene negro con Luchis y poca cosa más. Es eso, Luchis te pega con el líder, te baja Ice Age y ya estás a rango de un Luchis de 4. Entonces, no me acaba de gustar tanto, tanto, tanto el Keith ahora mismo. Luego en 8-5 sí que creo que vuelve muy fuerte, pero por ahora lo cambio por el Rosi, porque me parece que contra negro va mejor. Otra cosa que también he decidido bajar han sido los Basile, por la sencilla razón de que sí es muy buena, pero es un Brick y solo como mucho quieres ver 1 o 2. Se podrían subir a 4 sí, pero he querido dar prioridad a los costes 5, así que he decidido bajar un Basile. Pero bueno, esto es lo que digo, son cositas que pueden ir un poco a gusto del consumidor. Luego yendo ya un poco a lo que es el de Profile per se, llevamos a Bonnie, nuestro líder, 5.000 de poder, 5 vidas. Cuando nos atacan podemos pagar un Don una vez por turno para rastrearle un bicho al rival. Es de las herramientas defensivas más fuertes que existen en el juego. Luego llegamos a Cavendish, 5-6.000 con un Termil, On Play y When Attacking. Si tu líder es Supernova, que lo es, enderezas dos Dones. Entonces, lo que digo, te habilita esos dos Dones para poder jugar el Doflamingo bien y tranquilito. Carrot, que es un 5-5.000, que al final de tu turno te endereza un Don automáticamente, aparte de ser Counter 2.000. Con lo cual, con Rosinante, te voy a saltar un poco, pero lo que hace este señor es que por 8-8.000 en el turno de tu oponente, si este bicho está rasteado, tus personajes de coste original 5, da igual el coste a lo que lo bajen, de coste original 5 no puede ser destruido por efectos. Y al jugarlo, al hacer On Play, lo rasteas y puedes jugar un coste 5 de gratis de la mano. Bueno, entonces, claro, tú haces turno de 8-5 y encima si consigues defender a Rosinante, que no te lo mata en ese turno, puedes pegar con él el turno siguiente, luego meter a Doflamingo. Y ya tienes este bicho que no te lo pueden quitar del campo porque sigue estando protegido por Rosinante, porque lo dejas enderezado y ya está protegido. Has congelado 3 bichos, has metido un 10.000, has dejado el don activo, con lo cual pegarte va a ser un sufrimiento enorme. Y ahí es donde reside, yo creo, la mayor oportunidad que tiene ahora mismo Verde de poder robarle cosas a negro, es hacer esta curva. También, a ver, si lo haces con Cavendish es peor que con Carrot, al menos en mi opinión, pero te sigue dando valor igual. Luego, obviamente, si por ejemplo gastan un montón de removal en nuestro Dofi y podemos meter cómodo Zoro, también es una muy muy buena opción. Luego estos son más counters 2000 de arquetipo. Que llevamos a BB5 de buscadora, en lugar de a Bonnie, porque ahora mismo creo que tienen más valor y son más prioritarias las cartas de Don Quixote Pirates que las de Supernova. Se podría bajar un poco BB5 y meter una versión híbrida para buscar... sí, pero no creo que merezca la pena. Creo que ahora mismo en 0.8 es mejor el package de Don Quixote Pirates. Uno, Rosinante es muy bueno. Si lo conseguimos meter cuando toca, por ejemplo, en un turno de 7 dones en el que no tenemos un Hody, poder bajar uno de 5 y un Rosinante no es nada mala jugada. Te da algo de valor, entonces está bien cuando nos manden a impar. Y a ver, es una carta con counter, es una carta que aparte, una vez que has jugado todo Flamingo, si no tienes otro turno de 10 dones de otro Dofi o demás, pues es una carta que puede entrar combinada con cualquiera de los otros bosses que tenemos, excepto el Zoro, pero es una opción bastante buena. Y en general contra negro es muy muy buena, así que va por 3, no va por 4, porque entre que es buscable y tampoco queremos jugar 25 de estos, pues bien nos apañamos. Luego tenemos a Hody, que es staple en verde obligatorio, 7-8 mil rush, presteas dos bichos del rival o dones, y luego te picas una vida. A la hora de buscar acabar partidas, que nos planta un Rebeca Sabo, pues te giro Rebeca, te giro Sabo y soy feliz, y te pego a cabeza, y ya está. Va muy bien, Toro, carta tonta, 9-9 mil, buen attacking, una vez por turno, pagas un don, vuelve a estar activo, active main, pagas dos dones, vuelve a estar activo, por lo que puedes pegar 3 veces con él, bastante gracioso. Entonces, podemos llegar a un total de 3 hostias de 16 mil, está bastante fresco la verdad, de por sí solo. Si ya se hacen tonterías con Cavendish, puedes llegar a algo más, pero 3 hostias de 16 mínimo, él solo puede meter. Lo malo, que tiene que aguantar un turno en mesa, que contra negro, que es lo que digo, si lo bajas de repente, pues va a volar, pero, si le empiezas a baitear, en plan, que se gaste cosas en quitarte el Rossi, que se gaste cosas en quitarte el Doh, y tú ya vas a un spot ahí, que estás bien, con él ya pocos recursos, y habiendo gastado ya muchas cartas de reducción y destrucción, pues entra el Zoro, y ahí sí que te puede dar la partida aparte. Fuera de esos matchups, fuera del matchup de negro, que sí que es el más tal, Zoro, por ejemplo, contra Nami, es buenísimo, y contra muchos otros, y en el Mirror, es muy, muy, muy buena esta carta. El problema un poco que le veo también a esta lista, que quiero comentarles, es que sí, mejora mucho tu matchup contra negro, que es lo que más hay ahora, pero matchups que antes aplastabas muy fáciles, como Black Yellow, empiezan a no ser tan, tan fáciles. Lo bueno es que el Black Yellow se ha adaptado y se ha hecho más un deck negro de lo que era antes, entonces, en ese sentido también estás bastante bien, bastante cómodo ahí. Pero es eso, por mucho que te tengan Kuzan, Luffy, Roqueto y tal, tú haces Resinante con Carrot, esto está protegido, luego le congelas el Kuzan, le congelas el líder, y ahí ya empiezas a sufrir. Entonces, sigues yendo relativamente bien contra Black Yellow. A ver, obviamente tienes que sacrificar cosas, no puedes tener adaptación al negro a cambio de seguir teniendo los mismos matchups buenos que tenías antes y exactamente igual. Pero, oye, el deck así me parece que funciona bastante bien. Un Rouch de 4, también para poder jugarlo en curva, y tener una recuperación de dones que si no nos lo han quitado del campo, es buenísimo, y si nos lo quitan del campo ya están gastando recursos aquí que no van a tener luego para cuando lleguen los siguientes turnos, así que bien, luego llevamos 2 Carrot y 2 Bonis, 2 de cada, cada uno cumple su función distinta, Boni lo que te permite es, uno, o retrasar turnos de Moria o turnos que te fueran a hacer mucho daño, y por ejemplo contra Black Yellow, cuando está en 10 dones, decirle tienes 9, así que o haces Moria o haces habilidad, los dos no, es buenísimo. Congelar a Jack también es muy bueno, y me parece que es bastante, bastante fundamental llevar Boni en este deck, en ciertas situaciones, no es una staple obligatoria que quieras ver en todas las partidas, a toda costa, pero sí que en muchas te puede llegar a dar la partida si la has visto cuando tienes. Me he pensado en subir a 3 copias la Boni, que es lo que digo, se pueden bajar, por ejemplo, bajar algún Rossi, meter una Boni más, o algo por el estilo, son cosas que tengo que acabar de testear, y que mi cabeza no quería subir tan pronto la de la actualización de Boni, pero me la habéis pedido mucho, y he dicho, mira, hago esto así, la subo, y luego si vemos que, ¿cómo decirlo? que hay que hacer modificaciones o tal, ya meto una actualización, y lo explico bien en el vídeo al inicio, para que la gente lo sepa, y poco más, ya digo, Boni me parece muy muy buena, Carrot es lo mismo, pero orientado a cartas más bajas, orientado a frenar los Kuzans, frenar todas estas cartas que te puedan molestar, y aparte es recursiva, por lo cual los dejas permanentemente congelados mientras metes presión, es muy buena, y luego llevamos 3 Basils, que es un 6-7000, que tiene Blocker, al ser nuestro líder supernova, y que si fuera a ser removido el campo, en su lugar podemos girar bichos del rival, la he bajado, y ha bajado mucho en popularidad por el Jack, el Jack la hace en un counter bestial, pero aún así sigue siendo muy buena carta contra negro, que tiene su hueco bastante fácil en este deck, y luego llevamos un par de eventitos de 0, porque sí que son 4, 8, 12, 15, 16, 17, bricazos, entonces, a ver, necesitamos eventos de 0, que aparte el trigger te puede salvar en alguna otra situación, y es una carta que creo que en este deck hace falta. Y esta es la lista que tenemos ahora, me he olvidado de agradecer a los miembros del canal al principio del vídeo, así que lo pondré ahora, muchísimas gracias a todos, perdonad que se me ha ido un poco la cabeza, y poco más, vamos a buscar una nueva partidita, preferiblemente contra Luchy o contra el ST14, cualquiera de estos decks negros, para que podáis ver un poco mi idea, me da igual si la gano o la pierdo, mi idea es que se vea un poco los combos y se vea un poco lo que estoy hablando, así que voy a buscar un game en el que más o menos se pueda ver esto, y ahora en cuanto tengamos uno, pues volvemos. Vale, pues estamos por aquí, como siempre vamos a perder el dado. Ok, se puede llegar a jugar. Turno 1, turno 2, buscar y Rosinante. Ahora ya no. Ah no, que vamos a escoger el primero, o sea, yo estaba tan con la, ni lo había visto, o sea, es como asumo tan bestia que va a ir segundo. Ok. Problemas, engancha Brook. Ya tiene una Rebeca en el trash. Si engancha Brook me puede hacer bastante daño, pero bueno. Voy simplemente a buscar, creo que es mejor opción. Sofi de 10. Resolve, sin problema ninguno. Y ok. Otro 2000. Y otro Rosinante. Pues, yo aquí voy a empezar a meterte presión. Evento de cero y vida que pillas. Y voy a meterme un Browd. Que mínimo ya es algo molesto que te tienes que quitar de en medio. Dos CPs en trash. Espera acá. Moria va en trash, esto es bien. Tres CPs en trash, cuatro. Aquí quiero asumir. Asumir. Sí. Carrot, vale, bien. Bueno, ya le estoy gastando un 2000 y mierda en hacer eso. Pregamos de natural. Gastamos otro 2000. Perfecto. Carrot dentro. Congelamos. Usamos. Siguiente. Rosinante con esto. Si Carrot sobrevive es espectacular. Si no, Happens. Vale, tiene que buscar. Se pilla. Un Tempest Kick. Tiene ya el Meppo. Rebeca, Suru, pero no hay Brook. Pega de 7. Le giramos. Esto hay que asumirlo. Dofi de 10. Bien. Hostia, que ha sobrevivido Carrot. ¿Vale? ¿Vale? Ah, espera. Voy a pegar primero. Qué bonito. Qué bonito ha sido este turno. Aquí, que te has tirado. Vale. Ha bajado a 7. Probablemente aquí me caiga. Ha caído aquí. Pero bueno, si cae caído tampoco. Me voy a poner a llorar. Y defiendo con Rossi. Vale, no hay caído. Así que tiene que gastar más recursos en mano. Me parece bien. Sigue tirando cosas, por favor. No hay Luchi tampoco en el trash. Estamos de loquísimos. Sigue tirando, sigue tirando. Es cierto que con esto cicla, pero da igual. Sigue tirando mi mierda, por favor. Vale, ahora sí que va a entrar Luchi de mano. Porque se acaba de fundir la mitad de la mano y limpiarme dos cartas. Y yo, ok. Y el problema de eso es que el problema real de él es Carrot, esta, y no lo ha visto. O sea, el problema de este deck es que me dejes esto vivo. Porque yo ahora puedo pegarte aquí. Pero con Tereas, puta madre. Entra el primer bicho. Paso turno, tengo Odon. Y esto no lo pienso girar. Sí, ahora me pueden meter un Moria que me ha dado algo de daño. Pero tampoco tanto. No hay Brook. Así que no sé que lo tenga en la mano. Pues, ok. Podría recuperarse Counter 2000 y hacer cosas. Este creo que sí que lo tengo que parar. Moria, ahí está. Entiendo que se pisará los Spandams. Ahí está Rebequita. Y se pilla un evento de cero. Y Califa. Ok. Pues puedo meter otro Dofi de 10 bastante rico nudo, la verdad. Llegamos aquí. Vale. Carta afuera. 3.000 de Counter. Tiene que darle 4 dones aquí. Se da 4 dones para pegar aquí. Me parece worth. Rebecas tiene en el Trash. No. Me da la Rebequita. Y aquí Dofi de 10. Y tenemos Doncito otra vez. Otro Moria que me va a caer. Ok. 2.000. Rebeca. Otro Buscador. Sigues pillándote eventos y eventos. Esto es asqueroso, tío. 1, 2. Metozoro. 1, 2. Fundón. Podría hacer 8.5. Congelo. Puedo pegar dos veces de 11 aquí. Lo cual esfuerzo esto fuera. Luego tengo esto protegido también. A ver. Este va a ir fijo. Este va a ir fijo. Vale. 2 cartas en mano y sabemos que aún le queda el evento de 0. Vale. Ahora esto no sé que no lo voy a matar en la putísima vida. Entonces, mi estrategia debería ser meter esto con esto y congelar esto. Creo que es la mejor opción que tengo. Aquí le esfuerzo otro 2.000 más. Vamos. Me pego a cabeza. Paga. Y ahora es esto. Con esto congelamos aquí. Soy imbécil. Me he olvidado de la carro. La falta de costumbre de jugar esta lista. Tenía que haber pegado de 11 aquí. Hubiera forzado un counter más. Ya, 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 ya. Lo he hecho mal. Si perdemos de un counter es por mis play mío. A ver, me hubiera dado Rebecca. Así que... Ok, se quiere quitar a la Carrot de en medio otra vez. Vale. Y se tira. A ver, vamos a intentar mirar un poco cómo hubiera quedado esta partida. Le quedan dos dones. Tiene en mano 2.000, 4.000, 5.000 de counter. Aquí pegaría de 11. Este se moriría. Este lo giro. Y ya esto ya estaría ok. Entonces yo tendría mesa de 1, 2, 3, 4 bichos con 10 dones. Estaría justito la cosa, eh. A ver, este lo para con Rebecca, fuera. Y me quedan 1, 2, 3 ataques. Con él con 5.000 de counter. No creo que le tuviera letal, eh. Pero bueno. Se ha visto un poco lo que hace el deck. Aquí ha sido un mis play mío. Porque esta Rebecca no debería estar aquí. Hubiera pegado de 1.000 más y esta Rebecca no estaría aquí. Entonces sería mucho más fácil acabar partida. Ha sido un mis play mío completamente. No hagáis esas tonterías. Pero ya veis un poco la idea del deck. La funcionalidad de combar con Carrot y demás. Y creo que en un meta con tanto negro. Esta es la mejor opción que puedes llegar a tener. Jugar estos Dofis. Jugar mucho más centrado en Don Quixote. Y creo que esto es la mejor opción actualmente. Luego cuando salga 8.5 cambia rotundamente. Pero creo que ahora mismo la versión que más me gusta y que un poco mejor me está yendo. Aunque me falta un poco pillarle el punto. Es lo que digo. Me he olvidado del Don de Carrot porque soy idiota. Y tengo de fin de atención. Pero esta es la que mejor resultados estoy al menos pudiendo sacar. No es que gane ahí el 100% de las veces. Ni muchísimo menos. Pero sí que algo mejor de resultados que con la versión normal estoy teniendo. Así que bastante bien. Y poquita cosa más. Como siempre tenéis el deck abajo en la descripción. Yo lo tengo con nombres así de test y demás. Y esta es la lista que tenemos. Por ahora es lo que mejor me está tirando. Así que poquita cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre si es así ya sabéis darle a like, suscribiros y activar las notificaciones. Tenéis la caja de comentarios. Y mi Discord y mi Twitter también están abajo para cualquier cosita que necesitéis. Así que poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.